Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rebeca Ayala y este es el mensaje de Los Ángeles para quien quiera tomar nota porque nos tienen estos días un mensaje muy importante. Así es que, si te interesa, quédate conmigo. El día de hoy vamos a utilizar el oráculo de sanación con Los Ángeles de Doring Virtue, que es este. Y bueno, tú ya sabes, yo ya preparé todo, ya saqué las cartitas, ya hice mi trabajo. Y bueno, la primera cartita que saqué, porque ahora saqué tres cartas, es la siguiente. Los Ángeles nos hablan de música. La música es, híjole, es el idioma universal. La música para mí es una gran terapeuta y para Los Ángeles que seguramente conocen el poder que tiene la música en todo el mundo, no es menos, ¿no? Al contrario, ellos saben de las cualidades y del poder sanador que tiene la música. ¿Y qué es lo que quieren Los Ángeles que hagamos nosotros ahora? Nos están diciendo, utiliza este poder sanador de la música, incorpora más música a tu vida. Cuando estés, ya sea que silbes, ya sea que pongas música en tu coche, ya sea que cantes en la regadera, como tú quieras, si tú disfrutas, inclusive hasta te han llegado pensamientos de querer aprender a tocar un instrumento, de que a lo mejor quieras tomar clases de canto, hazlo, hazlo porque la música tiene un gran poder sanador y Los Ángeles quieren que lo utilices, que lo sepas utilizar. Pero, además de eso, ¿qué otra cosa nos dicen Los Ángeles? Es que debe de haber un equilibrio. Si a lo mejor estás muy lleno de cosas que dices, bueno, sí, quiero aprender a tocar un instrumento, quiero aprender a cantar, quiero aprender, pero ni siquiera me da tiempo porque tengo que hacer eso, tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir con esto, o sea, ellos saben que estás lleno de responsabilidades, pero debe de haber un equilibrio en tu vida. Para que puedas incorporar ese equilibrio a tu vida, tienes que saber organizarte. Y siempre, siempre, siempre que necesites ayuda, también igual puedes pedir, ¿sabes qué? Dios, Ángeles o en la divinidad que tú creas, ayúdame para que pueda tener disponibilidad y el tiempo suficiente para poder incorporar estas actividades adicionales que me van a servir para sanar también, ¿no? O que me van a ayudar a crecer, ya sea tocar en un instrumento, o ya sea que tú te relajes y que te vayas a escuchar a lo mejor algún concierto, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero acuérdense que todo está relacionado, tanto la música como el equilibrio. Entonces, si tú quieres o estás tomando esa idea de que tienes a lo mejor algún don musical o simple y sencillamente quieres incorporar más tiempo para relajarte, bueno, también debe de haber un equilibrio. Y para rematar, durante todo este proceso va a haber un arcángel que nos va a estar acompañado, porque la tercera carta es la del arcángel Miguel, del que pues ya habíamos platicado mucho de él, ¿no? Y si no, si tú no recuerdas y quieres saber más del arcángel Miguel, vea los videos que tengo ahí en YouTube. Hay un video que grabamos hace ocho días que fue un en vivo y que estuvo súper padrísimo con toda la información que tú necesitas saber acerca de este arcángel. Y este arcángel en este mensaje nos dice, yo te estoy acompañando durante todo el proceso. Si tienes miedo, si tienes inseguridad, si no sabes si o no hacer, si ir para adelante, para atrás, a un lado, no te preocupes, pídeme ayuda, yo te voy a ayudar en ese proceso. Entonces, imagínate, tienes un arcángel protector, un arcángel que te da ese valor y esa seguridad para poder ejecutar y para poder hacer las cosas, pues ya qué más podemos decir, ¿no? Más que estar agradecidos con el cielo y con Dios de que sí tenemos que incorporar música a nuestra vida para poder crear también un equilibrio a nuestros tiempos, a nuestro estilo de vida, y por supuesto que vamos a estar acompañados por el maravilloso arcángel Miguel. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que de verdad hayas podido tomar nota, porque es un mensaje muy bonito. Entonces, vámonos a cantar, vámonos a escuchar música, vámonos a disfrutar un poquito más, a relajarnos, a desestresarnos con la música. Y que disfrutes toda esta semana, porque yo en la siguiente te tengo ya otro mensaje preparado. Muchas gracias. Gracias.